hola mis amigos de la miguelen sd cómo están este día les cuento que estoy en mi casa y muy feliz como pueden ver la verdad yo me siento muy feliz muy muy orgullosa muy contenta de que pueda contar con su simpatía con su apoyo con su colaboración por decirlo de alguna manera muy contenta y gracias porque si miran mis vídeos y me lo han demostrado y hoy ustedes pueden decir porque tiene unas flores y así pues miren les quiero presumir mis flores que están bellísimas ahí están mis girasoles que tanto me encantan este tipo de flores claveles y no sé qué otro tipo de flores serán pero están lindísimas bueno ya se lo puede enseñar mejor lo que pasa que estoy muy contenta y se los estoy grabando se los quiero reflejar porque bueno ustedes saben que recientemente yo estoy trabajando en este canal anteriormente yo tenía un canal donde ya tenía algunos suscriptores pero no tanto como en este entonces yo me siento muy feliz de poder estar aquí verdad en este canal que muchísimas más personas lo ven pero que sí que se siga creciendo poco a poco yo sé que ustedes a veces empiezan a conocer que aún han visto poquitos vídeos y así entonces nos vamos a ir conociendo más conociendo más sanmiguel conociendo más lugares entonces esa es la idea verdad por el momento yo entiendo que todavía le falta un poquito más de apoyo un poquito más de vistas y a mí un poquito más que me conozcan ustedes y así es como todos los inicios así se dan las cosas pero en este caso yo estoy muy agradecida porque ya algunos de ustedes pues ya me dieron este regalo este arreglo de flores como señal de aceptación la verdad yo muy contenta cuando lo recibí cuando me dijeron mira pues nosotros te queremos demostrar nuestro apoyo nuestra simpatía contigo y le queremos dar un pequeño regalito y aquí está que de pequeño no tiene nada porque si es hermoso a mí me encanta yo estoy muy feliz con este detalle que ustedes han tenido se los mostraré mejor así que un poquito más detalle miren cómo está de lindo miren como les decía aquí está con una cajita de chocolates una florestería de acá de san miguel allí es el nombre por cierto que vale la pena hacerle el homenaje en una cajita así de maderita muy lindo y todo este tipo de flores miren que estas no son rosas estas estas que están acá no son rosas pero están bellísimas me encantan estas sillas son rosas y ahí este así es como yo se los quería demostrar para que ustedes miren más a detalle cómo están estas flores de hermosísimas están bellísimas me encantan me encantan las girasoles por supuesto les cuento que una de mis flores favoritas son las girasoles y las rosas de colores también así que miren así que yo que más que hacerle homenaje muchísimas gracias a ustedes que han tenido este de payaso se los tenía que hacer el vídeo para que vean que no me lo quedé para mí que me siento muy feliz me siento aceptada también yo sé que poco a poco como les digo verdad va a ir surgiendo mejor la aceptación el apoyo y los vídeos por supuesto todas estas flores son naturales todas son naturales ninguna es artificial así que miren qué bellísima les cuento que conté las rosas conté las rosas cuántas son y me salieron 35 rosas espero no haber hecho mal la cuenta así que porque soy un poquito malita para contar pero aquí están miren todas estas rosas rojas y aquí a los alrededores que tiene rosas de colores esto de aquí le da un toque súper especial a este arreglo y por este otro lado que tiene estas otras rosas de colores también miren sólo en este lado tiene cuatro y aquí están estos chocolates riquisísimos que son de los mejores que yo conozco de los que más me encantan de los que he probado no he probado tanta variedad de chocolate verdad porque no aquí en el salvador pues si hay variedad de mejores o algo así pues son más caros pero estos me encantan y cuando tengo acceso a tanto que digamos miren hoy tengo tiempo de no comer estos chocolates y mucho menos les cuento que nunca en mi vida había recibido un regalo como éste así que yo me moría por presumir se los para que vean que que sí que se los voy a subir a las redes y que esta persona que las mandó se sienta feliz orgullosa también que yo estoy presumiendo este regalo que por cierto yo sé que no le costó nada barato porque estas flores aquí son bastante caras bien así es el arreglo de grande en general así que ahí está miren qué precioso qué maravilla la verdad estas están así como para arriba y están para abajo pero no importa lo importante es que están bellísimas entonces muchísimas gracias a ti alexis que mandaste este arreglo de flores bueno que no lo mandaste verdad pero que si lo encargaste aquí para que me lo hicieran llegar así que aquí estoy muy feliz muy agradecida contigo gracias por ese apoyo por esa bienvenida que me has dado a ese nuevo canal demostrándolo de esta manera y pues a todos verdad todos en general muchísimas gracias por ver los vídeos a los que a los poquitos que me han comentado hasta hoy espero pues poco a poco vayan subiendo esos comentarios y así nos vayamos entendiendo muchísimo muchísimo mejor así que no me queda nada más que decirles muchísimas gracias muchísimas gracias y muchísimas gracias estoy muy feliz no saben la cara que puse la cara de alegría que puse cuando recibí estas flores porque como les dije absolutamente nadie en mi vida pero nadie en mi vida me había regalado un ramo de flores como éste un arreglo como éste me había regalado pues así un poquito más pequeño pero no como éste así que yo estaba súper feliz súper feliz cuando lo recibí y no me quedo de otra que mostrárselo a ustedes tenía que compartirlo no me podía quedar yo sola con esto así que gracias otra vez y estoy muy feliz sigan los siguientes vídeos deje de reproducir los anuncios también que de esa manera también me ayudan y nos vemos en un próximo gracias por ver este canal de la migeleña sb chao